La Peña Flamenca de Estepona propone un evento muy especial para el próximo viernes 23 de junio... ...con motivo de la celebración de su 50 aniversario. Para ello ha elaborado un programa bajo el título Recital de Cante. En esta ocasión lo hará con un gran elenco de artistas sobre el mismo escenario. La noche de San Mar coincidió así y esta noche pues bueno vamos a tener un espectáculo de baile, de cante... ...estará Paco Javier Jimeno con Ana Farga, Cente Fernández en el cante, Francis Martín en el toque... ...Ana Guerrero baile y Celia López también en el baile. O sea es un espectáculo bastante más artista que los habituales. Bueno nosotros hacemos las actuaciones siempre con cuatro, máximo cinco en alguna ocasión... ...pero en esta pues ya se ve en el cartel que hay muchísimas, muchos más artistas. Las entradas para este espectáculo ya se pueden adquirir poniéndose en contacto con la propia Peña... ...que se encuentra ubicada en la Plaza Fuerzas Armadas.